Hacer de Granma un territorio próspero es, sin dudas, una construcción colectiva. De ahí que autoridades partidistas granmenses intercambiaran este miércoles con más de 80 jóvenes egresados y egresadas de la enseñanza superior con títulos de oro para conocer sus experiencias, inquietudes y motivaciones en la esfera laboral. En el encuentro, conducido por la primera secretaria del partido en el territorio, Janais y Capón Ápoles, las y los jóvenes reconocieron el acompañamiento de empresas y organismos para la superación académica y captación como reservas de cuadros. Sin embargo, manifestaron que aún estaría pendiente aprovechar al máximo las investigaciones suscitadas en centros académicos en beneficio del territorio, las estrategias institucionales para motivar la superación profesional, así como brindarle mayores y mejores oportunidades para su desempeño. Si bien a nivel institucional, hablamos a nivel de universidad, a nivel de hospital, de policlínicos, existe una política intencionada de garantizar la ulterior formación del estudiante en su tránsito laboral. En muchas ocasiones ocurre que cuando esta política se derrama hacia los administrativos intermedios, no es replicada de la forma en la que debería. Y generalmente acontece que en muchas ocasiones estos administrativos intermedios no se corresponden con la acción política que deberían equiparar a su acción administrativa. Durante el intercambio, Capón Ápolis reconoció la necesidad de perfeccionar el seguimiento gubernamental a egresados y egresadas de la enseñanza superior, por lo que espacios de socialización de experiencias como estos serán habituales en Granma para lograr instituciones y organismos renovados y juventudes más comprometidas con el desarrollo local. Rey Villa y Vivian Armesto Echavarría, en directo. Gracias.